¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a analizar a los jugadores que están en bajada y subida de precio. Como podemos observar el mercado pues está algo roto, hay algunos jugadores que valían muchos millones y pues los jugadores están bajando mucho su precio y pues bueno, vamos a analizar todo eso, qué jugadores son recomendables dependiendo del presupuesto de cada persona, obviamente, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa, a ver qué jugadores están en subida y bajada de precio. Vamos a ver, vamos a entrar al mercado, vamos a darle en buscar, vamos a darle en programa, primero vamos a ver los de los TOT, vamos a ver lo de los TOT, como podemos ver está Neymar, Neymar de 113 GRL, es un jugador que valía 1 billón 190 millones y como pueden observar la gráfica, en la gráfica el jugador ha bajado mucho su precio, está en 900 millones y vamos a ver las estadísticas, gracias. Pues es un Neymar muy rápido por lo que se ve, es un Neymar muy rápido que tiene muy buen regate y muy buen ritmo pero se queda muy corto, no lo recomiendo porque para ser extremo pues tiene 94 de físico y pues no lo recomendaría, bueno para mí esa es mi opinión y yo se las doy a ustedes, ¿qué otro jugador podemos analizar? El defensa Ronald Araujo, como podemos ver valía 983 millones y ahora vale 606 millones, eso quiere decir que va en bajada de precio, no está subiendo, no que está yendo más para abajo y por lo que se nota que seguirá bajando mucho más de precio, pues por lo que se ve es un central muy fuerte, agresivo, tiene buen cabezazo, tiene mucha muy buena fuerza y buenos saltos, tiene buen físico, tiene 143, creo que es un jugador que no se cansa tan rápido y pues el nivel de trabajo defensivo es alto, así que mide 1.92, pues creo que es un jugador recomendado, vamos a ver los jugadores de GRL más bajo por decirlo así, vamos a ver a Vinicius, como podemos ver Vinicius va en subida de precio, valía 181 millones de monedas y ahora está por los 240 millones, eso quiere decir que el jugador pues es bueno, es recomendado porque va subiendo de precio, está siendo muy solicitado, vamos a ver las estadísticas, tiene buen ritmo, buen regate, tiene más ritmo y regate que el Neymar que vimos allá arriba, que vimos anteriormente mejor dicho y pues tiene muy rápido, muy veloz y les podría servir mucho en los extremos para los jugadores que les gusta jugar mucho por ahí, también tenemos a, vamos a ver a Casemiro, Casemiro de GRL 112, medio defensivo, como pueden ver valía 90 millones, el jugador va en subida de precio, vale 114 millones y vamos a ver las estadísticas, es un jugador que es muy bueno en defensa, tiene 135 de físico, pues por lo que vemos no se cansa tan rápido, el nivel de trabajo defensivo es alto, las entradas que hace mayormente son limpias, tiene los rasgos de defensor, es un mediocampista defensivo muy bueno, se los recomendaría la verdad, que otro podemos analizar, vamos a ver vamos a buscar aquí, Jonathan David, o Jonathan David, como ustedes lo quieran llamar, como pueden ver valía 69 millones y va en bajada de precio, vale 42 millones ahora, vamos a ver las estadísticas, GRL 111 tiene buen tiro, la verdad que tiene buen tiro, el físico creo que es muy poco, creo que en el primer tiempo se cansaría, no lo recomiendo mucho la verdad, no tiene estadística de un buen delantero, no lo recomendaría, vamos a ver a Rafinha, Rafinha que ufa, es muy rápido, tiene buena aceleración, buena velocidad, tiene buena finalización, tiene buen ritmo y buen regate para los jugadores que les gusta regatear, tiene 5 de pie bueno y 5 de pierna mala, las filigranas las tiene en 5 estrellas, así que es un jugador recomendadísimo la verdad, el nivel de trabajo en ataque es alto y tiene muy buenas habilidades el jugador, lo recomendaría mucho, vamos a ver el precio, solo que el jugador va en bajada de precio, valía 145 millones y ahora está en 94 millones, así que aprovechen, el jugador es muy bueno, muy recomendado la verdad, se los recomiendo, aunque a mí si me preguntarían si yo compraría, si compraría Rafinha o intercambiaría Almirón, la verdad que me quedo con Almirón, a pesar de su 3 de pierna mala, no se le nota muy bien.